Porque nadie en el mundo chambea más que las y los mexicanos, por fin el salario mínimo aumentó a más de 200 pesos. Como Movimiento Ciudadano lo ha propuesto desde 2016. Y no solo eso, logramos que tengas más vacaciones, un mejor salario y más días de vacaciones te van a caer muy bien. Olvídate de tener solamente 6 días. Ahora tendrás 12 desde el primer año de trabajo. 12 días de vacaciones, ¡qué alegría, ¿no? Movimiento Ciudadano. ¡Gracias!